bienvenidos al canal cámara de seguridad de la empresa bits mi nombre es héctor en esta pequeña oportunidad vamos a compartir un vídeo sobre el pitido que hace el deber cuando existe algún tipo de error en el deber va a comunicar a la persona que principalmente no está grabando o esto es el clásico error que sale no disco significa que no está grabando entonces nosotros podemos es deshabilitar el pitido pero eso no significa que se está al lado del problema normalmente lo que ha sucedido es que se ha quedado inhibida el disco duro en donde yo lo puedo deshabilitar ese pitido yo me voy a ajustes tengo ajustes de información grabación en ajustes en la parte de evento porque es un evento y es algo anormal que existe tengo detectar en anormalidad puedo decir que del disco duro de red del disco duro me dice que va hasta va a pintar cuando no hay disco hay un error o no hay espacio o en red o en red o en red si se salió de red hay conflicto de ip o hay conflicto del mac de la mac address en este caso yo sé que el error que está viendo es que no hay disco puedo deshabilitar el pitido puede ser que el disco duro esté dañado deshabilita el checkbox pongo aplicar pongo guardar y aproximadamente en unos cinco o seis pitidos y ya va a parar de pitar entonces esperamos un momento así su último secuencia de pitidos y para el pitido como esta oportunidad espero que le haya gustado este pequeño vídeo no se olvide de suscribirse nosotros instalamos vendemos y asesoramos cámaras de seguridad y asesoramos cámaras de seguridad y asesoramos cámaras